¡Suscríbete al canal! No puedo decírtelo. Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza. Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo. A veces me piden que dibujen cosas. Es perdón que papá me odia. ¿Qué le está pasando, Dani? ¡Mamá! ¡Tienes que venir a ayudarme! ¡Eric! Ese hombre quiere hacerme daño. Soy yo. Necesito que escuche una grabación. Es una amenaza. El mal existe. Y acecha. Si mi hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Las voces intentan decirnos algo. ¡Es de aquí! ¡Sala! Eric. 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 ¿La soy esa ahora? ¡Gracias por ver!